A Fernando Soler, a este congreso, alfombra roja, por todo lo que supone esto de oportunidades, de negocio, de inversión, de conocimiento, de acceso, también me refiero en cuanto a las bellezas turísticas y patrimoniales de la ciudad, por parte de los participantes. Así que estamos agradecidos, estamos implicadísimos y estamos profundamente orgullosos. Creo que son los tres adjetivos. Indudablemente, yo creo que Faco, Elche y Elche-Faco son dos realidades indisolubles. Y desde luego, mientras yo sea alcalde, pondremos todas, absolutamente todas las garantías para que Faco siga haciendo Elche, haciendo contribuyendo, haciendo ciudad y sobre todo generando oportunidades para la gente, que es lo más importante. No solamente desde el punto de vista de la investigación, que es importante por todas las conclusiones que seguro a las que se van a llegar en este evento, sino también por lo que supone para el pueblo de Elche. Oye, insisto, poner a Elche en el mapa es algo fundamental y es una obligación moral que los licitanos cumplimos con gusto. Sigan aportando ciencia y talento desde su propio conocimiento y se sigan empapando de todo esto. Y por otra parte, que conozcan, que visiten, que entiendan, que se dejen seducir por esta ciudad que es tan bella y a la que servimos con todo el amor y toda la pasión del posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!